Y es un festival, música junto al bar Esta es una canción que se la compuse a mi amiga Vicky Carr Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Yo ya no puedo ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame O va de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas, por favor Discúlpame, discúlpame Por tu amor estuve a punto de perder la vida Y yo corté mis venas Porque no comprendía Como tú, tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú, ¿qué atreves a buscarme? Cuando ya no me queda amor por ti Por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Yo ya no puedo ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero hablar contigo Yo ya no puedo ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame No quiero hablar contigo Oh, gracias La 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 la... La 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 la... La la la...